Nace con la intención de comercializar los productos a los campesinos, porque el problema y el cuello de botella en el departamento del Chocó es la comercialización. El objetivo de nuestra empresa es sembrar la semilla, pero sin cero químicos. Se estarán beneficiando casi mil personas, porque el arroz no solo se va para el campo, porque aquí en el pueblo también se vende. La parte organizativa y contable, en ese sentido hemos aprendido mucho, porque ya nos damos cuenta que los proyectos no hay que, cuando entran los recursos, manejarlos hacia la tonta loca, sino con una planeación que se hace. El problema es como una familia, que se asocian para sacar varios productos adelante. ¡Suscríbete al canal!